Esta es la historia de amor Un poquito alocada y un poquito extraña No sé lo que me pasó pero me enamoré Y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó El corazón me lo robó Y ahora vivo de una botella Pues me partió el corazón Me lo rompió en dos Decía que era para ella Ya decía yo de ese morrillo Que el amor no existía Que era perdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero en lo particular Yo lo vivo como un lamento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Y me vale perderte Mija Y así suenan Sus amigos De la sierra Ya me lo decía mi ama Eso te pasa por poquito No te andes enamorando Volveré a mi vida alocada Y para eso del amor Yo le doy punto y aparte Trataré de ser feliz Al lado de las barrandas Cerquita de las botellas Y prefiero estar así Y andar valiendo madre Ya decía yo de ese morrillo Que el amor no existía Que era perdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero en lo particular Yo vivo como un lamento Como dice la gente Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Y ahora que te vas